hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy acá les tengo otro increíble unboxing este es un tupac acá del night wing en el red hood de mcfarland dc están bien chéveres me gustaron mucho cuando los vi lo conseguí en el target ahí miren ahí pueden apreciar el arte y éste es los trading cards con los que llegan ahí bueno como ustedes ya saben yo no colecciono a todos son los conexión a los que me gustan los diseños y todo eso y éste los había visto y no si me gustaron me gustaron mucho los diseños los colores que están brillantes no sí para que entonces bueno abramos lo para que lo puedan apreciar y ahí pueden haber ahí están los trading cards y sus stands los paradores que tienen y ahí están ellos no tienen muchos accesorios sólo sus armas lo pueden apreciar ajá no se ven bien bien cool estoy muy contento por esta compra y bueno saquémoslo saquémoslo ahí está sí está cool se parece a red school de marco no está bien nada es una de las cosas que siempre me gusta ver en estos diseños especialmente de mcfarland pues las proporciones y aunque estos son action figures que son un poco delgados obviamente el personaje está acá están buenas proporciones se ven bien se ven bien chéveres se ven bien los colores ahí su jacket está bien nice su casco está bien shiny ahí sí se mueve se mueve bien papá 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 y éste viene con sus dos armas acá ahí la tenemos silver guns se ven cool a ver si las ponemos y acá lo tenemos al gran red hood ahí con sus dos pistolas pam 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 mismo ganster ahí tiene para sus hills holes ahí para jato para guardarlos ahí no sé está bien nice me gustaron mucho no no me puedo quejar me encanta este jacket obviamente no sale este tipo de jacket por nuevo salen del personaje pero uno si está nice Sí El Red Hood Que spoilers creo que en la película También es Robin Ah, bueno Y acá el gran Knight Que viene acá con sus dos Varas Acá Él es el former Robin Sidekick De Batman, pero de ahí Él Hace su propio He went on business On his own Y ahí está Ahí está A ver, vamos a ver acá Ajá Que se doble bien Ahí lo tenemos Al gran Knight Y también está bien Las proporciones obviamente es un Action figure Que es delgado Entonces todas las proporciones Están Delgadas Obviamente Venimos a Ya les había hablado yo Del Azrael Que no me gustó mucho Pero de ahí No he tenido problemas Con otros Con otras Action figures De McFarlane Ese sí es el único Pero ves Y acá tiene para que Los pueda guardar Cuando no está Kicking ass No, sí Está Está cool Sí, para qué Me ha gustado mucho Este es mi primer Robin No tengo ningún Action figure de Robin O Nightwing O, bueno Es el mismo personaje Yo sé Creo Ahora he empezado a ver Batman The Animated Series Después de hace muchos años Acá en HBO Max Y ya me pondré Al día Ya Pero no Los dos Están bien cool Me han gustado Mucho Los dos personajes Se ven bien Sí, para qué No me puedo quejar No vienen con Muchos accesorios Pero bueno No importa Lo necesario Su parador Que eso siempre es importante A veces se sufre Con estos McFarlane O NECA Todos Y a veces son bien Difíciles de parar Pero vienen con Su parador Ahí Bueno No, no Nada más Que le pueda decir Acá Y Lo único Que quiero ver Es que Bueno Ojalá que se paren Pero no Se mueven bien Los diseños Están chéveres La pintura La textura ¿No? Ahí está Si se hace un cosplay De esto Estaría fácil De hacer Ahora tendré Que bajar De peso No más No Para qué Está nice Y bueno Espero que les esté gustando Este nuevo formato Que estoy haciendo No me pueden ver Solo estoy acá Mi voz Y con las figuras Y bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima I'm out